Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantando al caído Mis manos levantaré Su gloria Y su gloria tocaré Está cayendo Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Están heridas Estén heridas Gracias por ver el video